Lucha Extrema Lucha australiana de cuatro hombres es una lucha por relevos. Acuérdense, no pueden estar los dos juntos del equipo dentro del ring. Sí o sí le tiene que tocar la mano un peleador al otro para que pueda subir al ring a pelear. Y el otro salir. Los empezamos a presentar a los cuatro luchadores. El primero de ellos es el crédito de aquí de La Plata. Se ha traído hinchada. Fijate lo que son las banderas. Allí están los fanáticos de él. Ama los fierros. Mirá, tiene página en Facebook. Seguilo en Facebook. Ídolo, aguante todo. Lucha Extrema. Da la bienvenida al crédito platense. Fuerte el aplauso para Johnny T. ¡Misiendo un metro 92 y pesando 100 kilos! Su toma preferida es la palanca al piso. ¡Bien arriba! Muy bien acompañado por Mebulen, su promotora. Johnny T.C. para un costado en uno de los córneres del cuadrilatro. Ahí está el crédito platense. Bien por Johnny. Atención para enfrentarlo a él. Uno de los dos luchadores que llegarán al ring de lucha extrema. Fuerte el aplauso para Tito, el abogado. Nacido en La Plata. Midiendo un metro de 98 con 115 kilos. Es el abogado su toma preferida. Es la ley bajo el brazo. Muy amigo mío. Jodido. No, no, a mí me lo da. ¿Cómo le va, Tito? Te deja carta documento. Te deja carta documento, Tito, el abogado. Es peligrosísimo. A ver la tribuna cómo lo recibe. No le importa. No le importa. Cualquier cosa te hace un juicio. Te mente carta documento. Tito. ¿Todo bien, Tito? Muy bien. Ando con algunos problemitas, un divorcio. Bueno, pasá por el estudio. Pasá por el estudio. Me sonó que me vas a hacer algo. Pasá por el estudio. Como quieras. Está bien. Por las dudas, trato de no hacer juicio. Y bueno, si haces juicio, me vas a tener que pagar los honorarios. ¡Oh, terrible! Tito te cobra todos los honorarios. Atención. Dejó carta documento a los relatores. Y ya está colocado en uno de los extremos del ring para esta lucha australiana. Para acompañar a Johnny TC. Vamos a presentar al próximo luchador. Viene en su skate. Anda de rampa en rampa. Hace street. Tira 360. Tira de todo. Fuerte el aplauso para Tony. ¡Oh! Teniendo un metro con 75. Y 92 kilos. Nacido en Inglaterra. Con su skate. ¿Puede pegar con el skate? Tony no, ¿no? No, no. No está permitido. Porque estaría bueno, ¿no? ¡Oh! Bien, los chicos. Bien, Tony. Tiene toda la onda, Tony. Le dejó el skate a las chicas. Y falta el compañero, la dupla del abogado, señores. A ver cómo recibimos al cuarto luchador en este cuadrilátero. Llega... Sombra. Un metro 75. Con 92 kilos. Vive en el cementerio. Su toma preferida es la Parca de la Morte. Uno de los peleadores más malos de lucha extrema. Si no tomás la sopa, te llamo a Sombra. Hay olor a muerto, Pato. Hay olor tenebroso. Ahí está Sombra. ¿Cómo lo recibimos, chicos? Ya están los cuatro luchadores en el cuadrilátero. La gente empieza a decir... Lucha, 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 lucha. Lucha extrema. Y acá, una pareja terrible. Tito, el abogado del diablo. Y Sombra, juntos de negro los dos. Siniestro los dos personajes. Pura maldad. Sin lugar a dudas, pura maldad. Vamos a ver quién primero. Ya les dije que tiene que haber solamente un luchador por cada pareja en el ring. El árbitro ya está dando las indicaciones. Y ahí está. Tito por un lado, Chony por el otro. Vamos a ver. Tomi por el otro. Ahí está. Golpea a Tomi. Golpea a Tomi. Sigue. Lo tiene trabado. En una llave perfecta. Quiere romperlo, Tito. Y rompe esa llave. Tremenda palanca, digamos, voladora, ¿no? Ahí está Emanuel Bosque tratando. Tratando ahí de llegar a la cuenta. Pero no lo deja porque está en la cuerda. Ahí está. Tito lo tiene. Empuja. Bueno, tremendo. Lo frenó muy bien. Tomi Hobbs. Hay una gran agilidad por parte de este luchador. Tremendo el golpe al suelo. Tito, estás de ventaja por una cuestión de velocidad, ¿no? Pide aliento. Pide aliento. Tomi. Tomi. Ahí está. Busca la cuenta. Uno lo tiene. Rápido se revuelve Tito. Tito tiene muchos recursos también, Tito. Observando desde el rincón el siniestro sombra. Y por el otro lado, Jory T.C. Ahí está. Lo arroja contra el faldán de cuerda. Cuerda. No, lo midió. No, 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 no. No, no se puede hacer eso. Está en la cuerda. No, señor. Está en la cuerda. Le recordamos que cuando toca la cuerda, el luchador no puede ser golpeado. Ahí esto lo tiene. Una llave destranculada. Uh, terrible. Está Tito hoy, ¿eh? Tito lo le va a levantar. Terrible. Eso me dolió a mí, Gustavo. Un slam perfecto. Él buscó cubrirlo. Uno, dos. Esa una sola puesta de espalda. Atención, la pareja que logra poner alguno de los contentistas de espalda gana. ¿Qué hace Tito? Lo está bucheando hasta la madre, creo. Si la justicia es ciega, es porque este hombre le arrancó los ojos. La hinchada de Johnny está con todo echándolo. Ahí está. Con un tirante japonés sobre el brazo. Y le da la mano. Permite el ingreso de Sopre, Tres Sombra. Terrible. Vamos, el U de Tommy. Ahí están los gocars. Tommy, vamos. Vamos a ver si busca el relevo. Se viene Johnny. Se viene Johnny. La velocidad extrema. Ahí entra una patada y se retira. Por favor, salga rápido el ring. Tiene que salir del ring. Salió. Johnny, Johnny. Bien, la tribuna de Johnny. Ahí está el echado de Johnny. Terrible. El hombre que primero pasó por el automovilismo y ahora está en la lucha libre. 75 aniversario de nuestro TC argentino. En un homenaje. Ahí está. Va a volar de la tercera cuerda. Vamos a ver si recupera Sopre. Tercera cuerda. Voló. Tremendo topetazo. Volador de Johnny, eh. Un topetazo impresionante. Ahí está Tito. Le dice a Sopre que toque su mano porque tiene que cambiar. Lo sentimos. Lo vemos sentido. A Sopre lo va a buscar. Lo eludió. Sin embargo, va a buscarlo arriba. Lazo el cuello. Los recursos terribles de Sopre. Sopre se mofa y lo empieza a castigar en el suelo. Patada de plancha. Lo tiene sobre la lona. Lo va a levantar de los cabellos. No lo puede tomar de los cabellos. Ahí lo tiene. Dice que sí. Ahí está. Le pide permiso a Tito para ver lo que tiene que hacer. Escucha la tribuna, Sopre. Tomate y dale. Grita. Lo va a buscar arriba. Lo de vuelta. Terrible el volteo. Quedó sentido Johnny. Sin lugar a dudas cayó con la cara. Ahí le da la mano. Sopre tiene que retirarse. Tiene que retirarse Sopre. Gustavo, no se puede así. No, no, no. Son dos contra uno, no. Son dos contra uno. No, no. No, pero que aplaude. Sí, tocó la mano, pero no puede entrar. Tiene que irse uno afuera. Tiene que ir. Tiene 10 segundos para salir. Pero usted estudió el reglamento. El árbitro no estudió el reglamento. No puede ser. Hay dos contra uno. Señor de Bosque, por favor. No se puede hacer esto. Empezamos. Vale esto. Si ya es del segundo combate. No, de Bosque, así no es. Si ya es del segundo combate. ¿Tenemos esto? No. Aprenda de Gijoppa a cómo se puede arbitrar una lucha. Ahí están los dos castigando. Terrible el castigo que está recibiendo. Ay, lo arroja contra el rincón. Se va afuera del rincón. Ahí está. Del Bosque. Tocó la mano para que pueda ingresar inmediatamente. Ahí está Tony sobre la tercera cuerda. No se puede, Gustavo, así. Ahí está. Voló. Contra los dos. Contra los dos. Ahí está Buscantura, segunda cuerda. ¿Qué va a ser tercera cuerda? Lo busca Tito, lo esperó. Lo recibió Tito y ahí lo tira y lo plancha contra la lona. Yo creo que Tito es un tipo muy voraz en lo que está haciendo. Es terrible Tito. Está suspendida la matrícula de este señor. Pero está suspendida porque él no quiso seguir. Está suspendida la matrícula del colegio de abogados que intervenga también acá. No puede ser lo que está haciendo Tito. Se recibió con promedio nueve. Es un buen abogado. Sí, es muy buen abogado, pero muy mala persona. Ahí está. Lo pone como luchado. Tres. Tres, 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 tres. ¿Qué hace del Bosque? Era el dos contra uno. No, 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 no. No se puede así, ¿eh? Así no se puede. No, no, no. El Bosque. Dos contra uno. No, 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 no. A ver, a ver, la gente. Dan a los abrazos. Tomátela, le dicen. Saluda, Tito. Insólito, no. Inconcebible, Gustavo. Pato, no se puede. Saluda, Sombra. Ante el abucheo general del público. ¿Qué podemos decir la pelea que acabamos de ver? ¡Le han robado la pelea! Yo creo que del Bosque estuvo mal. Por una cuestión de que un solo peleador puede estar arriba del ring. Del Bosque estuvo pésimo. Contó cuando había dos luchadores. Terrible. Empezamos mal, Galván, ¿eh? Empezó la lucha australiana complicada. Así estuvo la victoria. La gente indignada. El Tomátela, que suena en el ring de lucha extrema. ¡Uy, Dios mío! Buenos combates. Estamos viendo Gustavo y Lucas, ¿eh? Buenos combates. Sí, pero este final realmente entorpece todo lo que venían haciendo. Luchadores limpios como Musambi y otros más. No puede ser esto realmente. Es indignante, indignante. Pero estando tonto de por medio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!